1, 2, 3, 4 Ay, que tú te cojo Tú corre para allá, yo corre para acá Te quito la pelota, tú me la das Que no me la das, que sí que la quiero Ay, te la escondo A que no me coge, a que no me coge A que no me la quita Ay, ay Me está escondo allá abajo que me dejen el cocote Ay, pues me voy por la esquina Pero yo no quiero que tú me la quites Que no le dure que me sacas los dientes Ay, ay, ay Repárate ahora Ay, que estoy cogiendo fuerza Me estoy necesitando tomando agua Pero tú verás Gracias por ver el video